Al finalizar el año de aprendizaje, es importante que cada uno de los jóvenes involucrados en dicho proceso den a conocer lo aprendido. Es por ello que este día se realizó la Feria de Logros por parte del Instituto Regional de Capacitación y Administración IDCA, con sede en Santa Rosa de Lima. Estamos desarrollando lo que es una actividad de emprendimiento, donde todos los estudiantes están presentando sus proyectos, ¿verdad? Todos los conocimientos que ellos han adquirido a lo largo de la duración de su diplomado, pues este día lo están presentando. La Feria de Logros se realizaba en las áreas de Gastronomía Profesional, Secretariado Ejecutivo, Mecánica Automotriz y Sistemas Informáticos. Los que tenemos ahorita son diplomados de Gastronomía Profesional que están presentando sus proyectos, lo que son pasteles de fondant y también comida latinoamericana. Tenemos Secretariado Ejecutivo, donde ellos elaboraron su plan de negocio, ¿verdad? Todo como la creación de una empresa y pues cada uno de ellos ha creado una empresa. También tenemos Mecánica Automotriz, en donde ellos han realizado diferentes maquetas, uno de freno, combustión y pues ellos lo están presentando el día de ahora. Eran muchos proyectos que estaban siendo presentados por este grupo de jóvenes, pero quisimos conocer la opinión de ellos en torno a dicha presentación. Bueno, nuestra laboración hoy nos indica que nuestro pastel va dirigido a un pastel de boda. La temática pastel de boda lleva tres diferentes tipos de flores, rosas, peonías, claveles. Bueno, importante que hoy están brindando los conocimientos adquiridos. Sí, en este día estamos brindando el conocimiento y las técnicas adquiridas durante todo el año. El aprendizaje que hemos obtenido. Sí, es muy importante ya que hemos aprendido y también que el público venga y conozca un poco más sobre el evento. Es un probador de bobina. Aquí le vamos a hacer la muestra. Este es un trabajo que llevamos, es una herramienta que diagnosticamos que nos va a ayudar a la hora de probar una bobina para así ver si está buena o no. Sí, y pues así igual aprendemos a hacer la conexión para el proyecto que hemos realizado. Pues me parece bien porque pues así cada grupo realiza su proyecto y pues aprendemos a lo que es a realizar y poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo durante el transcurso de este año. El sistema de frenos hidráulicos, por ejemplo aquí podemos ver lo que es la bomba central. Pues aquí la bomba central consta de lo que es un depósito y lo que es un cilindro maestro. Entonces aquí hay un perno que simula lo que hace un conductor o el pedal de freno, ¿verdad? Entonces cuando el cilindro maestro tiene lo que es un pistón primario y un resuelto secundario, entonces cuando se presiona el pedal, esta manda presión de aceite hacia otro pistón que es el que activa las pastillas de freno y detienen el disco, o sea la rueda. Sin duda que el proceso de aprendizaje que están asimilando es de vital trascendencia y hoy lo han demostrado con el desarrollo de esta feria de logros, donde también están siendo parte de un proceso activo de aprendizaje continuo. Así es, ¿verdad? Y hacerle la atenta invitación a todos los jóvenes o personas mayores también que deseen adquirir nuevos conocimientos, quisieran emprender, pues pueden acercarse a las instalaciones de IRCA Santa Rosa de Lima. Tenemos una variedad de diplomados, tenemos mecánica automotriz, secretariado ejecutivo, gastronomía profesional, electricidad residencial, refrigeración y aire acondicionado, entre cursos cortos, ¿verdad? Como pastelería, comida a la vista, comida mincana, buffet navideño, bartender. Sin duda que los conocimientos adquiridos por cada uno de estos jóvenes en esta acción del IRCA han dado resultado satisfactorio. Para Noti9, informó Roger Baires.